que lo tiene todo garantizado, porque no hacen un análisis de cuánta gente se está escapando del paraíso terrenal cubano. Mira a los periodistas extranjeros y a todos, absolutamente todos los que están preocupados por patria y vida, yo creo que ustedes tendrían que preocuparse realmente por imágenes como estas que se vieron el fin de semana frente a la embajada de Nicaragua en La Habana, pónmela ahí. ¿Cómo están las ganas de hacer turismo a Nicaragua, caballero? Caballero, ¿cómo están los All Inclusive en Nicaragua? Las playas de Nicaragua tienen que ser una cosa, porque mira qué cantidad de cubanos desesperados por entrar a la embajada de Nicaragua a recibir una visa por 150 dólares, después que ya dicen tienen que tener el boleto aéreo reservado. Mire cómo está la gente tratando de huir, niños, jóvenes, menos jóvenes, más viejos, menos viejos, mira. Blanco, negro, chino, colorado, mujer, hombre, quimera, cucaracha, ratón. Todo el mundo quiere irse, todo el mundo quiere partir para Nicaragua. Nicaragua ahora mismo es el polo turístico más deseado de los cubanos. A mí, si yo formara parte del gobierno de un país, me preocuparía esto. Y al gobierno de Nicaragua desde aquí se lo digo. Lo que viene para ustedes es una invasión. Lo que viene para ustedes es que lo están agarrando de trampolín para crear un éxodo en la frontera sur de Estados Unidos. Ya han entrado, del 19 para acá, han entrado más indocumentados, o sea, más inmigrantes pidiendo asilo y solicitando asilo que en los últimos dos años, ya del 19 para acá, dicen que los demócratas están muy preocupados, muy preocupados de la reforma migratoria. Oígame, no se ha podido aprobar, ve tú, con mayoría en todas las cámaras, con la Casa Blanca, con todo en el poder, pero todavía los demócratas no pueden aprobar la reforma migratoria que ofreció Cho Chin en su campaña presidencial. Por ahora, los dreamers y los trabajadores agrícolas van a poder recibir, van a poder procesar su documentación y demás, y demás, y demás. Y pueden obtener una legalidad temporal, un TPS, una residencia temporal y demás, y demás. Eso es lo que dicen. Vamos a ver qué es lo que pasa después. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero que lo que viene por Nicaragua es timba con tambo. Ahí están las pruebas. O cuando usted ha visto, cuando usted ha visto frente a una embajada en Cuba, esto. Cuando las visas de Ecuador, ¿ustedes se acuerdan? Que se iba todo el mundo y que cerraron y abrieron y yo tengo pasaje, yo tengo pasaje, yo no tengo pasaje. Y ahora, y cuando la embajada del Perú, que se metieron todo el mundo, que dio pie al Mariel en el 80. Esto está preparado, caballero. Esto está permitido por la seguridad del Estado cubano, porque si no nadie pudiera hacer una cola frente a una embajada en Cuba. Usted y yo lo sabemos, si cada esquina tiene garita, si usted no puede caminar por la acera de una embajada, usted no se puede detener en la acera de un frente de una embajada. ¿Cómo tú crees que se va a formar este salpa afuera, este huéleme el fotingo, aquí en esta cola? Que aquí no hay COVID, aquí no hay nada. Ni a la embajada de Nicaragua le importa el COVID, ni a las autoridades cubanas le importa el COVID. Vaya, es que si yo trabajara en la embajada de Nicaragua, yo me pondría una escafandra de cosmonautas. Cosmonautas, mire esto, ahí el COVID está a tres trozos. Recordemos que estamos en una época de pandemia, recordemos eso que es muy importante, caballeros. Señores, que no dan más. Que el cubano de la isla, el cubano de a pie, sabe que no hay solución. Que el cubano de la isla prefiere huir a que lo sigan cogiendo para la gracia. Pero es que prefiere hacer todo esto, arriesgarse por Nicaragua, porque no van a ir de Nicaragua a Miami en un avión. Van a cruzar fronteras y fronteras. Van a recorrer todo lo que haya que recorrer con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Y prefieren hacer todo eso a decir dentro de Cuba, basta, señores. A decir dentro de Cuba, no queremos más esto. Cambio de sistema.